Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Una de las mujeres liberadas por el grupo AMA se encuentra en grave estado de salud. Tras su regreso a Israel, Elma de 84 años fue trasladada de urgencia en helicóptero al hospital de Berseba. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Elma de 84 años fue liberada este domingo junto con otros 16 rehenes como parte de un acuerdo de cese al fuego temporal mediano por Qatar y Estados Unidos entre Damas e Israel. La mujer fue secuestrada el pasado 7 de octubre en su casa en Israel, luego de la incursión del grupo palestino que acabó a más de 1.400 personas. Luego de su liberación, se conoció, se encuentra en grave estado de salud, con riesgo de vida, así lo confirmaron desde el centro médico Soroka. Inmediatamente tras su regreso a Israel el domingo por la noche, fue trasladada de urgencia en helicóptero al hospital de Berseba. El día de su captura, habló con ella por última vez a las 10.20 de la mañana, momento en el cual escuchó gritos en árabe fuera de la residencia de su madre. Las fuerzas de seguridad israelí liberaron al hermano de Raustitz de su búnker, seguridad aproximadamente 10 horas después del último contacto, hallando la casa y el búnker de Abran abierto, sin rastro de su presencia. Más tarde, Raustitz se enteró por un vecino que su madre habría dicho que hay gente de Damas en la casa de ella. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. A continuación vamos con más noticias. Los invito a quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá. Y nos vamos con información de último momento. 39 prisioneros detenidos palestinos fueron liberados este sábado como parte del acuerdo entre Israel y Hamas. La autoridad penitenciaria israelí confirmó que los 39 habían abandonado sus lugares de encarcelamiento. 33 de los liberados son adolescentes, varones no mayores de 18 años y las 6 personas restantes son mujeres. Por otra parte, las fuerzas de defensa de Israel dijeron a primera hora de este domingo que los 17 rehenes liberados más temprano el sábado están abandonando el punto de encuentro inicial de Israel. Esto es información de último momento. Pues finalmente se llega, se destraba después de una mediación y se da lugar ya a este segundo grupo de rehenes a cambio de la entrega de prisioneros palestinos. Pero tú nos irás. Gustavo, adelante. ¿Qué tal, Reis? Tensos momentos los que se vivieron en la región porque por varias horas se retrasó este intercambio de rehenes y de prisioneros. Como lo decías, jamás quejándose de que no estaba llegando la ayuda suficiente. Israel advirtiendo que si no se liberaban a los rehenes para la medianoche de este sábado, continuarían los ataques. Finalmente, gracias a la mediación de Qatar, que en la que también estuvo involucrado el gobierno de Joe Biden, se llegó a un acuerdo y antes de la medianoche comenzaron a cruzar las ambulancias para liberar a estos 13 israelíes y cuatro ciudadanos tailandeses. Entre los tenemos la imagen de los rehenes liberados. Entre ellos está una niña de nueve años, que a la que le hemos estado dando seguimiento. Emily Hand. Inicialmente su padre, cuando pudo salir de los ataques el 7 de octubre, creyó que estaba muerta. Él dio gracias a Dios diciendo que era mejor que estuviera muerta a que estuviera siendo rehén. Pero ahora sabemos que es parte de los rehenes liberados. Otra controversia que está investigando el gobierno israelí en estos momentos es por qué no se está liberando a la madre de una niña, Hila Rotem, tiene 13 años de edad. El acuerdo, según el gobierno israelí, es de que los niños serían liberados con sus madres. En este caso no es lo que está sucediendo y eso está bajo investigación. Todo esto en este transcurso del día hubo una manifestación en Tel Aviv en donde miles de personas se dieron cita para exigir al gobierno que continúe la negociación. Agradecidos de que ya se están librando algunos, pero aún faltan más de 100 rehenes que deben estar liberados. Entre la primera ronda de liberados estuvo la abuela de una mujer con la que yo platiqué cuando estuve en Tel Aviv hace un par de semanas y dice que está contenta de haber cumplido con su misión. Es como un sueño hecho realidad. Estuve pensando en este momento durante los últimos 50 días. Este momento único en el que la miro a sus ojos diciéndole que está bien, haciéndole saber que estamos bien y que estamos con ella. Era como mi sueño y mi misión en esos días hacer todo lo posible para traerla de regreso a casa. Y también tenemos sentimientos encontrados porque también estamos muy preocupados por las otras 211 personas que todavía están secuestradas, incluido mi primo Tamir. Ahora son 13 menos los que están todavía bajo el control de Hamas. Ahora, parte del intercambio fue la liberación de palestinos que están en cárceles israelíes. También ya se liberaron a mujeres y niños que han estado son prisioneros por alguna cuestión administrativa, no necesariamente que tengan algún cargo. Y esto era parte de la queja de Hamas de por qué estaban retrasando la liberación de rehenes. También se anunció que en lo que va del conflicto unos 57 periodistas han muerto en la zona de Gaza a consecuencia de los ataques. Las pausas en los ataques es algo que está ayudando a que se lleve a cabo este intercambio de prisioneros. Ha estado bastante tranquilo. La situación tensa por este retraso, pero se espera que mañana continúen. Y como lo decíamos, las negociaciones en Qatar, que es donde está el liderazgo de Hamas, continúa siendo clave para que se respete estos cuatro días de la pausa de hostilidades. Y con la esperanza de que se pueda extender más días al rey. I understand you were outside a prison in Jerusalem where Palestinian prisoners were released and reunited with their families. What did you see? Well, Wolf, we weren't allowed to see anything. Israeli authorities blocked off roads, corralled the media into one location, brought the Palestinians in through the back door when they received them and then only allowed family members to come in very limited single file in individual cars. And there's a reason for that, because unlike the images of celebration where you which you might have seen from Ramallah and the West Bank, here in East Jerusalem, Israeli authorities were better able to enforce the diktat of their far-right national security minister, who has deemed the prisoners released today as terrorists. But not just that. He said any Palestinian who celebrates will themselves be charged as terrorists. I mean, just to break that down a little bit, there is no grounds to call them terrorists because by Israel's own reckoning, those 39 prisoners were 15 minors, 10 of whom were only charged, and 24 women, 23 were detained, not charged, and 10 of the minors were detained, not charged. It complicates telling this story. So imagine your daughter has come home to you and you have to hide indoors to express your joy. I want to show you this video, Wolf, of a daughter reuniting with her mother that was sent to us by the family. Take a listen. That young lady you see there, the reason, I mean, there's no reason, it's her daughter. But beyond that, she had been arrested at the age of 16, convicted at 17 for 10 years, accused of attempted stabbing. Her family and her lawyer and Israeli and Palestinian rights groups say that this was a miscarriage of justice. Her family had taken this all the way to the Israeli Supreme Court and her mother had lost hope. So the idea that Israel's far-right figures are demonizing Palestinian joy in this moment is part of a bigger picture, Wolf, that we have seen play out where they're not distinguishing between Hamas and civilians, Wolf. In lugar a duda, hemos dado la bienvenida a esta tregua, una tregua esperada por ya 50 días, de una escalada en un conflicto que ha dejado ya un saldo de vida tremendo. Más de 14.800 personas han sido asesinadas en Gaza, entre ellas en Qim, niños y niñas que han sido víctimas de los ataques indiscriminados por parte de las fuerzas israelíes que inician a partir del 7 de octubre tras los atroces ataques de Hamas a la población israelíes. Ver las escenas de personas liberadas que han sido rehenes por Hamas y otros grupos armados, sin lugar a dudas, es conmovedora. También las escenas de las 36 personas, mujeres, niñas y niños que fueron liberados, que han sido detenidos arbitrariamente en las cárceles israelíes, es una señal, pero es insuficiente. Las personas que han sido rehenes por Hamas no pueden ser una carta de intercambio, son personas que nunca debieron ser rehenes, que no debían de haber permanecido en esas condiciones, es un crimen de guerra que tiene que ser investigado y los perpetradores rendir cuentas, pero no pueden ser utilizados para el intercambio de una ayuda humanitaria que es tardía, una ayuda humanitaria que llega en medio de una catástrofe en donde más del 80% de la población de Gaza ha sido desplazada forcesamente, que está viviendo en condiciones inhumanas, en un bloqueo ilegal por parte de las fuerzas israelíes, en donde no ha habido electricidad, agua, donde la mayoría de los centros médicos ha colapsado, donde hay más de 50.000 personas que requieren atención médica debido a los ataques de las fuerzas israelíes. Así que es una pausa humanitaria que debe prolongarse en un ancho al fuego para que se puedan atender todas las necesidades de la población en Gaza. Pero eso, Erika, no sé si coincidirás conmigo, va a depender mucho de que se redoblen los esfuerzos en cuanto a la presión de las negociaciones diplomáticas de los países que están también involucrados en todo esto para que finalmente se pueda o prolongar esta tregua o llegar a una solución, a una paz, no quizás dudadera, pero por lo menos algo más prolongado. ¿Qué pueden hacer ustedes desde las organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos para contribuir a que esto se logre? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.